Yo no sabría cómo empezar, si tuviese que empezar otra vez. Siempre, ahí al Pachino le preguntaba en una entrevista reciente que había hace poco, le decía, bueno, un consejo para los jóvenes actores, también dice, manteneros fuera del catering. Y es verdad, bueno, está ahí siempre con los pasteles, los bollos, el chocolate, mejor mantenerse alejado del catering. Y luego la otra es, no os dejéis la cartera en el camerino.